Música Ven que te quiero cantar de corazón así La historia de mis raíces Rumbazón y guaguanco todo mezclado Pa' que lo bailes tú Mira, hay que no bailar en La Habana Candidato, pa' rumbear en la cadencia Represento mis ancestros toda la mezcla No lo pierdas, bro Latinoamericano de La Habana Te lo mando con sabor mejor Aprenderás que en la rumba está la esencia Que mi guaguanco es sabroso y tiene buena mezcla A mi vieja y linda Habana Un sentimiento de manana Todo eso representas Uba Uba Orichazón de round de La Habana Uba Mi música Uba Orichazón de round de La Habana Uba Hey, tu música Mi música tiene sabor a melado de caña Ay, dime si te detrás de todo Hey yo, representando a los orichas de mi Cuba Mon forio barrio lo fin hasta la sepultura Yo represento la sala con corporizada Yo represento la sala, su be Que pop, dissé ênción de la sala Para menos que los detrás de mi casa Cuando quiero vacilar yo me voy a mi zona Para La Habana yo me voy a Moore Me represento el blanco, el negro, el chico, la chica, Chicago a Panamá, Tokio a la Havana. Me represento la fiesta, son de congas del mechanga. ¡Saca los collares que llego, chango! ¡Changoooo! Hey bro, él es guá, chango, batalaje, maya, ochún. Me refiero a un orullo y que mi canto suva, para la gente de mi Cuba. Mis ancestros, todos mis muertos, todo eso represento. Cuba, orichazo de grado de Havana. Cuba, orichazo de grado de Havana.